20 alcaldes de la región del Istmo de Tehuantepec participaron en la firma del convenio de colaboración convocada por la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca para buscar reducir el índice de la violación de los derechos de los migrantes en esta entidad. Esta actividad se realizó en las instalaciones del albergue para migrantes hermanos en el camino de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, donde fueron convocados los alcaldes y se contó como testigo de honor al sacerdote Alejandro Solalín de Guerra. Elizabeth Lara, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos, señaló que en total fueron llamados 20 alcaldes. Algunos firmaron previamente el documento y se sumaron a esta labor para que se capaciten los elementos policíacos en materia de derechos humanos. En materia de capacitación de derechos humanos con todos los presidentes municipales de la ruta migratoria. La Defensoría de los Derechos Humanos firma este convenio ahora mismo con algunos presidentes que tienen el interés, obviamente, en la materia de derechos humanos. Informó que uno de los motivos que la llevó a estar en constante defensa de los migrantes es por empatía, ya que estas personas en movilidad desconocen sus derechos en el territorio mexicano. Además, indicó que mucha gente abusa de esta población migrante, ya que aumentan los costos de los precios o los servicios, incluso hasta triplican los precios. Con imágenes de Andrés Viramontes, reportó para Meganoticias, José Luis López.